Diccionario. Arroba diccionario. Exhibitivo. Describe algo que está destinado a ser mostrado o expuesto, ya sea para su apreciación, evaluación o enseñanza. Este término se utiliza comúnmente en contextos donde el propósito es dar visibilidad a ciertos elementos, como en arte, publicidad, o pedagogía. Algo exhibitivo tiene la intención de atraer la atención de los observadores y, en muchos casos, se prepara o presenta con esmero para resaltar cualidades o detalles específicos. También puede referirse a una actitud o comportamiento que busca sobresalir o llamar la atención mediante la exhibición de ciertos rasgos o acciones.